Ahí vemos a Hugo, posición de ataque, como ante bolas difíciles en la red, una bola baja al cuerpo, sobre el centro, busca el medio para armar el punto. Y también vemos como cuando recibe un globo pasado que está muy lejos de la posición de ataque, también busca el centro. De esa manera quita opciones de tiro al rival. Entonces, siempre que está en mala posición y que no puede atacar con su bandeja o su remate, puede jugar o una bandeja o este golpe que es con armado de víbora en realidad porque tiene flexión de brazo, pero busca una bola con mucho efecto al medio para ganar tiempo y ocupar la posición en la red de nido. Y no solamente está abriendo espacio, sino que además, al provocar que uno de los rivales en defensa tenga que ir al medio a buscar la pelota, si este se llega a equivocar, a lo mejor le puede quedar una bola como para intentar la definición y castigar en el punto.